¡Cánsula por el de un cuartito! ¡San Barbolito e... San Barbolito a! ¡San Barbolito e... Bolito e... Bolito a! ¡San Barbolito e... San Barbolito a! ¡San Barbolito e... Bolito e... Bolito a! ¡Súbele y habla! ¡Súbele! ¡Soy en el de los diablitos! ¡Súbele! ¡Cánsula por el de un cuartito! ¡Súbele y habla! Amar, tuyo es mi zambal ¡Explota mi unión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Botito! ¡Sí, señor! ¡Llama, roja! ¡Llama, roja! Llegaste al invierno por seguirte el paso Y más de mil veces el cielo toqué Y la santa y la diabla que hago